En la anterior ante el remate de Pérez, fue imponente la tapada de Jean-Luc Arroya. Imponente como Monaco Athletic en 18 de julio, Ituzangó. Le pega Ramiro Esteves, ahora larga a terreno de estudiante, devuelve Marco González a media, la tira el soldador Pérez, encaró de la puta al medio, lo marca Iván Silva, no puede, salía a curarte, con falta, y se la lo hizo, ¡ay! con falta, ah no, la cobró a Iván Silva, se la cobró Iván Silva antes, tiro libre, peligrosísimo para el equipo de Guándalo. Cada vez que toma la pelota Anderson Pérez, es prácticamente imparable, por derecha, por izquierda, ahora por el medio, engancha, atropella, es profundo, es inquisidor, es un jugador importantísimo en el equipo bohemio, de lo más interesante que tiene el partido, y genera este tiro libre y una tarjeta amarilla para un hombre que es clave en estudiantes como lo es Iván Silva. Salió la tarjeta para el Popular Beque. Y con tu tarjeta BBVA en Farmacia Brizán, 20 y 30% de descuento. Maestro, Iván Silva es el primer amonestado en la media y media. Correcto, el número 21, Iván Silva, amonestado. Correcto, bueno, hay un tiro libre peligroso, peligrosísimo allí, a medio metro, la media luna que corresponde a Wander, que ha sido superior en este primer tiempo. Para el coso, el cosito y el pendorcho, tenemos todo en Ferretería del Ferroca, ya que contamos con todas las medidas, por algo somos el paraíso de las herramientas. Ferretería del Ferroca, donde tenemos infinidad de juegos de llaves, Pablo Río frente a la escuela número 11. Bueno, Ticholinho Lima parece que va a ser el hombre que va a tomar ese tiro libre. Van cuatro allí futbolistas de estudiantes a la barrera. Sí, maestro. La amarilla debería de ser para Antonio Volarte, pero el árbitro principal se la mostró a Iván Silva. Sí, yo creo que se la mostró Iván Silva porque le cobró falta antes, cuando iba arremetiendo allí el soldador Pérez. Bueno, van cuatro hombres a la barrera. Ticholinho Lima va a tomar este tiro libre peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo para Wander que buscará decretar la apertura, le cobre en esta. Se vuelca sobre su caño derecho el portero riverense, Gianluca Rosa. Tiró, Lima pegó en la barrera, le quedó para Ticholinho otra vez. ¡Gol! Gol de Wander. Ticholinho Lima, un hombre que ha sido sumamente irregular durante toda esta temporada. Le pegó al tiro libre peligroso a la pelota. Dio en la barrera y le quedó para Ticholinho, que sacó un remate bárbaro. Y la incrustó contra el caño derecho del portero Rosa, que estaba totalmente tapado y no atinó absolutamente a nada en la ratonera abajo. Contra el caño derecho del arco de la plaza de Porte, le incrustó Lima de afuera del área para decretar el 1 a 0 a los 39 minutos de juego. Wander cada vez se acerca más al campeonato. Wander cada vez está más cerca de reencontrarse con la vuelta olímpica. Ticholinho, Ricardo Lima, el autor del tanto gana. Wander, Wander, 1, estudiante 0. Wander queda mucho más en el partido, con llegadas, con proposición, pero no le encontraba la vuelta para vulnerar definitivamente el arco de Gianluca Rosa. Apareció este tiro libre formidable. La pelota rebota en la barrera. Le queda otra vez para Ricardo Lima. Le pegó violenta. Fue seca contra el palo derecho. Inatajable. Levantó las redes del polideportivo. Y el bohemio se pone arriba en el marcador. Sorrilla. Más fútbol para más gente. Corner que va a tomar el toco de los santos. La va a meter en el área buscando un golpe de cabeza. De cabeza vía la cerveza nacida en Tacuarembó. Ángulo de la principal y el arco de la plaza va al centro buscando a Iván Silva. No podía. La pelota cruza de palo a palo. Le queda para Favila. Que la mete al área otra vez. Busca acomodarse el paraguayo. La tiene Sánchez. Siempre es así. El paraguayo sacó. Paracoto que remete por izquierda a modo de puntero. Matió otro centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de estudiante Marcos González! Marcos González la mete allí. En el área chica. Abrieron hacia la izquierda Paracoto que metió un centro bárbaro envenenado. No salió. Zona tambás y disfrazado. De delantero estaba Marcos González. Ese estudiante se empujaba. Iba pura gana sobre el cierre de este primer tiempo. Y Marcos, aquel hombre que anotó tres goles en una tarde jugando para el Tacuarembó Fútbol Club. Convierte su primer tanto con la que saca estudiantes a los 45. Sobre el cierre de este primer tiempo están uno a uno. Empata estudiantes y todavía mantiene las esperanzas de quedarse con la teleguilla. Reaccionó el equipo de la media y media. Yo diría que a tiempo. Apareció por dos veces Marcos González. En la primera la tocó con la mano y casi casi. Pero estuvo muy cerca. Y en la segunda otra vez apareció vestido de nueve. Tras centro de Escoto. En el área Marcos González. El marcador lateral izquierdo. Un goleador, ¿eh? Un goleador. Aunque juegue de defensa. Empata el partido. Zorrilla. Más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator. Escucha más de mí. Bueno, ahora y falta ante Gularte. Allí en terreno galeno ya lo tomaron. Jugaron para Marcos González. Puede ser la última para estudiantes. La tiene Marcos González. Va entregando la pelota para Franchi. Franchi cambió todo hacia la derecha. Buscándolo al curtinense López. Trata de ganar por derecha al curtinense. La pide Iván Silva. Va tirada al arco. Tiró. Tapó más. Tapó más. Monumental el corner. Monumental va sobre el primer palo. El corner. Tiro de esquina para estudiantes. Desde la esquina de Nepal, Chiapas, en Victorino Pereira y Ruta 5. Bueno, va a ser la última y lo van a echar a Bacal, ¿eh? Lo van a echar a Maranto Bacal. Roja para Maranto Bacal. Que allí se le va arriba al árbitro, el Sergio Martínez. Lo sacan a Maranto Bacal. Que le recriminaba al árbitro de la contienda. Va a ser el corner. Hace gestos a Maranto Bacal. Hace la tribuna. Hace gestos. A Bacal allí hacia la tribuna. Y el gesto claro es que le pagaron al árbitro. Ese gesto que hace. Hay que decir las cosas como son. Bueno, va a tomar el corner López. Va. El centro. Devolvió. Va. La pelota había salido. Todavía el partido. Wander campeón. Wander campeón. Se corona como campeón. El equipo. El bohemio. Aquí en el estadio. Raúl Goyenola. Wander. Se reencuentra con el título. Algo que no lograba. Desde el año 2018. Wander. Wander se reencuentra con el campeonato. Amaranto Bacal. Se va arriba. De algún neutral. Allí. Muy ofuscado. El rubio jefe. Wander. Es campeón. 1 a 1. Fue el resultado. El bohemio. Ha logrado el campeonato. Aquí en el estadio. Raúl Goyenola. Aguantó con un baje. Fue figura. Bajo los tres callos. Del arco negro y blanco. Wander campeón. Sí señor. El equipo bohemio. Que obviamente por el trámite de este partido. Yo quiero señalar algunas cosas en el final. Sobre lo que Amaranto le fue a protestar allí. Convencamos. ¿Verdad? Digo. Sí. El enojo del técnico. Pero el cronómetro marcaba 53 minutos. Todavía no estaba. Y él le reclamaba que ya se había pasado el tiempo. ¿Verdad? ¿Cómo? El inconveniente de Abascal fue con Inglaterra. El presidente de la sección de fútbol. Ahora. Sí, sí, sí. Pero hoy fue con el árbitro. ¿Verdad? Sí, sí. Yo estoy refiriéndome a la situación del árbitro. ¿Verdad? Este. Que. Bueno. Lo expulsó. Pero Wander obviamente no fue campeón por este partido. En circunstancias claras. ¿Verdad? Acá. Si usted tiene que analizar desde el punto de vista futbolístico. El que tenía que ganar era Estudiantes. Estudiantes hizo los méritos. Fue básicamente en el segundo tiempo para concretar una victoria. Pero en definitiva no pudo. Y a lo largo de lo que fue la gran mayoría de los tres partidos que jugaron. Wander demostró que tiene una defensa terriblemente férrea. Y que Estudiantes le ha faltado el ingenio necesario para poder vulnerar. Como esta noche ¿Verdad? Y es un mérito absoluto para un equipo ganador. Un equipo que tiene un aparato ofensivo letal. Y con la llegada de Luis Ney. Mucho más después el remate final. Como es el equipo bohemio que hoy se corona campeón de la liguilla. Y del torneo departamental 2022. Después de unos cuantos años levanta la copa. Bueno festeja todo Wander subir en la marcha del bohemio. Por favor Hugo Rivero que la entidad de la avenida Oliver se reencuentra con el título. Algo que no lograba del año 2018. Bueno Wander que tuvo jugadores de mucho oficio. Que por momentos en la fase regular no jugaba del todo bien. Pero sacaba adelante partidos con la calidad y la jerarquía de sus individualidades. Pero en los cotejos complicados, en los cotejos decisivos apareció el oficio de muchos de estos jugadores acostumbrados a jugar este tipo de partidos futbolistas que han ganado más de los que han perdido. Pero alguna vez cuando le tocó perder lo hicieron con gallardía, con mucha vergüenza deportiva. Y cuando algún rival como estudiante o como progreso pudo derrocar a Wander el mejor equipo de este siglo. Tuvo que sudar la gota gorda hasta último minuto. Y acá Wander se reencuentra con el título por el oficio de sus jugadores. Por grandes tapadas de bas. Y por lo que fue también el trabajo que hizo el cuerpo técnico para que el equipo bohemio se reencontrara con el campeonato Lombo. Sí señor, y ahí está la gente de estudiantes que hizo absolutamente todos los méritos en la jornada de hoy. Pero dejó en claro que al estudiante le faltó la cuota aparte goleadora. Más allá de que siempre tuvo jugadores contundentes en función de ataque. Pero frente al equipo bohemio falló en la definición. No pudo concretar lo que en definitiva incluso esta propia noche como último recurso de poder ganarle el partido al equipo de Wander. Tenía que ganar pero no encontró. El gol que a la postre termina con un empate que le da el título de ladrilla y el título del campeonato al equipo bohemio.